La Gallup lo vuelve a hacer. A pocos días de las elecciones, vía RCC Media, publica una encuesta que le da un 60% al presidente Luis Abinader. Le da 20 y tanto ahí a Leonel y un 10 y pico a Abel Martínez como diciéndole, toma, agárrate de eso ahí, hijo mío. Pero ya, para tu casa y ya se acabó. Participaste muy bien, tomó tu certificado. Bueno, un 60% ya usted sabe que no hay segunda vuelta. Pero he aquí todo lo que la Gallup no puede decir. Y usted lo va a escuchar ahora. Yo dije, viene problema en el PLD, inmediatamente después de las elecciones. Y viene un tema también en el partido de Leonel, inmediatamente después de mayo. Y en el PM, viene un drama. Son tres situaciones que no lo dice o que no están plasmadas en ninguna encuesta. Y voy con las tres, una a una. En el PLD, una de dos. O finalmente, se disponen a enfrentar a Danilo Medina. Enfrentarlo para recordarle que él no es ya el presidente del país. Y que por lo tanto, su palabra no es de signo divino. Pero quienes tienen que hacerlo, o deberían hacerlo, es la cúpula, si cabe la palabra en este caso, que se encuentra dos generaciones antes de Danilo Medina. Hay una figura ahí con la cual ese partido pudiera hacer algo rápidamente de cara al 28. La figura mejor posicionada políticamente hacia afuera es Francisco Domínguez Brito. No es Gonzalo Castillo. No lo será Abel Martínez. Será o es más bien Francisco Domínguez Brito. Pero hay que ver hasta qué punto él se la quiere jugar. De cara al liderazgo histórico, sí, liderazgo histórico, el de Danilo Medina. En la fuerza del pueblo, la situación tiene más que ver con Omar que con Leonela. Y habría que ver si este joven político puede lidiar con lo que viene inmediatamente después. Porque ya lo que se entiende es que sí o sí, él será el próximo candidato presidencial de dicha organización. Y cuando usted saca cabeza tan temprano, es inevitable tener más francotiradores de lo normal apuntándose a usted. Ahora bien, en el PRM, ¿qué viene que no está en la encuesta Galo? El drama del presidente Luis Abinader, que de alguna manera tendrá que dejar entrever que con una reforma constitucional, él se va a quedar o volverá. Porque eso es lo que va a garantizar su valía y su peso político. No es verdad que en República Dominicana los funcionarios le van a hacer más coro al presidente que al próximo presidente. Y más en el PRM, donde se vislumbra que en el 2028 todavía la oposición estará dividida. Y que no surgirá ningún nombre desde fuera que pueda amenazar a cualquiera que surja internamente en el PRM. Entiéndase David Collado, Carolina Mejía, vamos a ver, Wellington Arnold, un yayo, Sanz Lobatón, en fin, el que surja como candidato. Cualquiera de ellos, si se mantiene ese escenario opositor, tendremos sin dudas cuatro años más de PRM. Y ya no serán ocho, ya serán doce. Apúntenlo hoy eso. Esos son los tres escenarios que no salen en ninguna encuesta. Digo, las encuestas tratan de acertar en el futuro. Pero estas tres situaciones que he descrito de forma, digamos, limitada, breve, escueta, precisa, son las situaciones que no salen a flote en los famosos porcentajes de las encuestas. Les era muy difícil a Leonel Fernández mantenerse en pie como opción de poder cuando es evidente que estamos ante una oxigenación de la clase política de República Dominicana. Y es curioso porque el propio Leonel Fernández habló de eso en un artículo que envió al listing diario, que es donde se le publica. Leonel allí hablaba de que cada diez años se da un relevo generacional importante a nivel político. Y eso es precisamente lo que está viviendo República Dominicana ahora. Se están dando los pasos para que en pocos años se vean nuevas figuras políticas. En el dos mil treinta y dos, oiga bien, dos mil treinta y dos, tendremos un escenario con figuras nuevas, con posibilidad de llegar a ser el próximo presidente de República Dominicana. Y ojalá usted que me está viendo sea amigo de ese nuevo próximo presidente que aún no sabemos quién es. Nada de eso sale en las encuestas. Ahora, esa encuesta que dice que Abinader gana en primera vuelta es la puerta de entrada para lo que digo. El presidente ganancioso en primera vuelta activa de inmediato los conflictos en el PLD y la fuerza del pueblo. Pero en esa misma línea es un presidente reelejido que se entiende que no volverá. ¿Saben qué significa eso? Que al menos dos años antes de culminar su mandato comenzarán a dejarlo solo. Y el mismo partido, o sea, los funcionarios en este caso, irán buscando, olfateando quién es para el mundo dominicano arrimarse a ese. Porque ese es el que va, porque ese es el que tiene la mayor posibilidad de ser el presidente. Y la conclusión de eso es básicamente un autosabotaje del gobierno. Es por eso que un presidente tiene siempre, al menos en República Dominicana, tiene que mantener la expectativa de que va a seguir ahí. Porque si no, no olvides, lo dejan solo. La soledad del poder se llama eso. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, dale like y comparte, aunque aún quedan más cosas en este capítulo. Así que quédate. Tú y yo nos vemos en el próximo. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedom, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días, de 5.55 a 6 de la tarde. En 2014, eso fue en el primer gobierno de Danilo Medina. Sí. ¿Por dónde fue el tiro? Es decir, ¿qué es lo que había detrás? Entonces, tomándote la palabra, de esta injusticia en tu contra. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Quién te quería quitar del medio? Mi ex socio Andrew Michael Pajak, Michael De Groot, que también trabajaba junto con nosotros, que era un gran empresario internacional también, que nosotros tuvimos años trabajando juntos. Hicimos unos cientos de millones de dólares juntos. Y él era mi tercer papá en mi vida. Ese era un hombre que... ¿Pero él fue quien te metió en el medio? No, que él no era el fundador. El fundador era mi ex socio. Pero tuvo una mano escura que, por lo menos tenemos pruebas, que oficiales de gobiernos recibieron más de 21 millones de dólares de subornos a través de Michael De Groot y Andrew Pajak, mi ex socio. ¿Para qué? Para robar el imperio. ¿Por qué? Porque valía 5.8 billones de dólares en la bolsa de valor. Y los carbones eran unos dueños de 85% que siempre se harán. O sea, pero entonces, en base a lo que estás hablando, no veo por dónde va la figura de Danilo Medina en esto. No, pero Danilo Medina... Sin Danilo Medina, no se podía armar ese muñeco. ¿Por qué? Porque él va a hablar de todo el mundo. Nuestro presidente dice que es el primer presidente que no se mete en asuntos judiciales. Es la verdad. Creo yo. Pero Danilo Medina bajaba el machetazo a Mariano Germán. Más aún, cuando usted tenía Berriga del Orbe, canchanchan de Danilo Medina, empujándolo, me están pagando tanto, tanto es tuyo. Pero aquí es un bruto, es ciego, todito, es. Él no se aprovechó, Danilo Medina, de uno, de buena fe. Que cuando era aspirante, mandó a buscar un agente por los cabellos. Y yo soy mafioso. Ustedes no saben que hay mafiosos aquí, entonces. Esos son los verdaderos verdugos mafiosos, bandidos. Esa gente. Esa gente que duraron ocho años en nuestro gobierno, que gastaron millones y millones de dólares en presupuestos, cuando tengo medio pueblo pasando hambre de trabajo, robando un billón de dólares del Estado para ganar la elección en 2020, y prohibir el próximo rey, que es Luis Abinader, a tomar posesión de su trono. Mira, se comprobó que eso salió en la luz pública con el caso Calamar. Que los ministerios, ministerio, ministro de Hacienda, Danilo Medina. Donald Guerrero, Donald Guerrero, dices. Donald Guerrero, eso es. Pero Simónel Santos también está nombrado en la querella penal. Pero durante la gestión de Donald Guerrero, esta gente lograron robar, que es su robo, un billón de dólares, por lo menos, por su aspirante, porque Danilo no quería entregar el trono. Y pensaba, se nombraba uno de sus ministros como presidente, que nunca jamás va a salir del palacio, porque él era un muchacho mandado. Tú ves. Ok, pero entonces, Antonio Carbone sale de prisión casi nueve años después, pero sale por aquello de que cumple una mitad de condena, etc. No, pero nunca existía, por Antonio Carbone en este país, un medio libre, ni una libertad condicional, ni un cambio de modalidad de la pena, porque uno sufre de dos enfermedades mortales, degenerativas y progresivas. Diabetes y compañía. No, yo tengo Parkinson's Plus. Gracias, papá Dios, que tengo un gran olorgo que me está tratando con medicamentos naturales que me está ayudando mucho. Pero yo tengo problemas graves de salud y necesito hasta una operación cerebral que se llame DBS Surgery, que todavía no podía hacerlo porque el Ministerio Público me tiene secuestrado en la capital y mi médico está en San Pedro. Es el único neurólogo que tiene la capacidad de partirme la cabeza, ponerme una máquina en la cabeza, romper mi pecho, poner otra máquina en el pecho para despachar de mi pecho a mi cerebro dopamín que mi cerebro ya no está produciendo. Pero él puede venir a la capital. Esas son gente que cuando tú llegas allá, hay una fila para ver a esos hombres de 300 personas. ¿Cómo ese hombre va a dejar su negocio allá? Eso no es hermano de uno. Yo no lo conocía. Yo conocí a estos neurólogos por el Ministerio Público que cuando los médicos allá en San Pedro no podían controlar los tremblores que yo tenía, me enviaron a un neurólogo. Eso es el neurólogo de ellos. Yo el otro día solicito una acción de amparo por ese mismo motivo. Y llegan los representantes del Ministerio Público violando otra vez mis derechos fundamentales oponiendo que yo me puedo quitar el guillete. Estamos de acuerdo que yo no me voy del país, pero déjame quitar el guillete porque necesita ver mi médico, mi neurólogo que está en San Pedro. Él también necesita ver mi cardiólogo que tenga insuficiencia vascular profunda que es mortal. Necesito verlo. O sea, que Antonio Carbone pudiera caer ahora mismo fulminado de un infarto. Sí. Estando en esa silla. Yo tuve un primer infarto después que yo salió de la cárcel ya porque no estoy recibiendo el tratamiento que yo necesito ni por mi Parkinson's ni tampoco por mi insuficiencia vascular profunda. Yo te puedo decir algo. Yo creo que ya si yo me muero hoy mismo que estamos a la orden de Dios que sabe porque ya yo te pago, comandante, yo te pago 777 veces que a mí me he condenado a muerte en ese país por lo mío. Ok, ok. Pero ¿quién te condena a muerte por lo tuyo en República Dominicana? Una abogada después de nuestra corte de apelación el gran juez Camacho que estaba allá en la tercera sala penal de la corte de apelación ratificó la sentencia de esa muchachita en esos tiempos abajo del mando de Mariano Germán nuestra Suprema Corte de Justicia estaba podrido y me ratificaron esa sentencia. yo dije hoy en una entrevista la mejor cosa que hizo Leonel Fernández como presidente de nuestro país es que creó el Tribunal Constitucional contra ese juez. ¿Por qué? Porque él sabía que ya la justicia dominicana estaba podrida. Él lo sabía. Y por lo menos él es tan inteligente para mí es un genio es un gran jurista que creó nuestro Tribunal Constitucional que después de ocho años seis años después que yo estaba condenado el Tribunal Constitucional nuestro honorable Tribunal Constitucional que está bendecido de Dios que Dios viva dentro de este Tribunal Constitucional. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado o y en el abc y mismo